Buenas, ¿te regalas dos cafecitos? Gracias. Qué frío, ¿no? Sí, yo voy a regalar un coquillo. ¿Apuedes por un cafecito? No, ya para, ya caminaba. Ajá. Gracias. Saludoso. Te voy a regalar un cafecito el día de hoy. ¿En serio? Sí, gracias. Un cafecito. ¿Sí? Te voy a regalar un cafecito. Ay, mi amor. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Chao.